La Universidad de la Sierra Juárez es parte esencial del sistema de universidades del Estado de Oaxaca. Tiene el compromiso de contribuir al desarrollo económico, social y cultural del Estado y del país. Creamos conocimientos de vanguardia para responder a las necesidades del mundo moderno. Por ello, da opciones educativas de calidad en sus distintas modalidades de nivel superior y posgrados. Pone al servicio de la sociedad el trabajo que realiza la comunidad universitaria en el ámbito de docencia, investigación y promoción al desarrollo. Nuestra oferta educativa cuenta con cuatro carreras de licenciatura. Licenciatura en Ciencias Ambientales, Licenciatura en Informática, Licenciatura en Biología y Licenciatura en Administración Turística. Dos carreras de Ingeniería, Ingeniería en Tecnología de la Madera e Ingeniería Forestal. Dos maestrías, Maestría en Ciencias en Conservación de los Recursos Forestales y Maestría en Ciencias en Gestión Ambiental. Del total de la planta académica, todos son profesores investigadores de tiempo completo. El 27% pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. Estamos ubicados en Ixlande, Juárez, Oaxaca, corazón de la Sierra Juárez y cuna del Benemérito de las Américas. Entrega de fichas del 19 de febrero al 29 de junio del 2018. Inicio del curso propedéutico 30 de julio. Para mayores informes, comunícate al teléfono 951-55-363-62 con extensión 202 o visita nuestra página www.uncic.edu.mx Iniciamos una nueva era, ahora te toca a ti ser parte de ella. Ven a LUNCIC y vive la cultura del desarrollo. LUNCIC LUNCIC